Pensamientos cristianos. Renovado día a día por Andrew Murray. Romanos 5.5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Es imposible para el cristiano vivir esta vida de amor? A menudo progresamos poco en este espíritu de amor por nuestra incredulidad y falta de fe en las promesas de Dios. Tenemos que recordarnos continuamente que no es en nuestras propias fuerzas que podemos alcanzar el amor de Cristo. El amor de Dios se derrama en nuestros corazones diariamente por medio del Espíritu de Dios. Solo cuando estamos completamente rendidos al Espíritu, somos capaces de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando la vida interior de amor se renueva de día en día, amamos a otros. Puedes orar junto con Pablo. Por esta causa, por la sabiduría y alcance del plan de Dios, doblo mis rodillas ante el Padre, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria y al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo. Puedes conocer este amor con una condición. Has de ser fortalecido por el Espíritu de manera que Cristo pueda habitar en tu corazón. Toma este mensaje de la palabra de Dios. A menos que te pongas sobre tus rodillas, no puedes vivir en este amor. Una vida de oración hará que una vida de amor a Cristo, a otros cristianos y a aquellos que están sin Cristo, sea una realidad en tu experiencia. Traducido de un texto por Andrew Murray. Que el Señor les bendiga.